madre mía gente madre mía esta partida de peña bienvenidos al canal como siempre bienvenidos otro eliminator y al formato este que estoy empezando a hacer ahora sabes de tener estar yo directamente con la webcam pues comentó la partida que por cierto si os sigue gustando esto me dejáis el like si no me lo dices en los comentarios y volvemos a antiguo lanza no hay ningún problema y vamos al lío vamos al turrón chavales muchas veces hay una circunstancia que dices venga vale pero cuando una circunstancia lleva a otra circunstancia dicen no tío no 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 o sea no hay gente que nace con una flor en el tipo ya lo digo así de claro pero bueno lo vamos a ir viendo no perderos detalle porque hay miga hay miga porque al turrón vamos a ver estoy viendo que sigo saliendo sabe desde aquí desde desde los hoteles en esta partida estoy dejando de salir ya de esta zona ya tengo otra serie de partidas saliendo desde desde sitios distintos no me convence para nada no me convence para nada ni las dunas ni los hoteles incluso mulegue cruce de mulegue toda esta zona no sé se suelen activar los botafumero sabes ya cuando se reduce y si y si y si como siempre hay un y si y si pilla dentro dentro de la zona pero bueno esta partida ha salido así y la verdad es que madre mía gente sé que es que tiene que ver porque a mí la risa y bueno lo estáis viendo lo único que ha podido conseguir saber desde aquí es un subar un nivel 4 y no hay nadie no hay nadie para retar y que le pasa al subar un nivel 4 y yo que siempre diré lo mismo es que hay veces que va genial y luego hay veces que no que no corre pero es que yo creo que el juego me da la sensación de que de que hace eso sabes para nivelar un poquito digamos el nivel de los jugadores porque yo hay veces no hace un par de días me pasó con el macán me pasó con el macán me ganó un tío con el macán que me quedé doblado y luego decidí en la siguiente partida con gris y macán y dejé yo doblar los demás porque si todo el mundo sabemos que el macán no bueno pues ese día estaba el macán pletórico tío o sea pletórico y muchas veces le pasa esto al subar web al subaru pero bueno 20 subaru nivel 4 vamos a ver si entramos en la reducción vamos camino del festival y nos damos cuenta de que bueno pues han llevado todos los botafumeros o directamente es que es que no se ha activado nada pero no nos vamos a preocupar porque algunos cuantos de retos unos cuantos de retos y voy a un duelo final con el coche que a mí más me gusta os lo digo así de claro a mí es el coche que más me gusta y fijaros el primer concursante bueno primer concursante le he visto le he visto ahí le he visto ahí no sé qué que querrá hacer si me seguirá no me seguirá pero vamos yo vi un tío con un nivel 4 y le sigo sí o sí y le sigo sí o sí pues me va a seguir me va a seguir vamos a ver alma de cántaro que te quito que la 13 14 la 13 no saben lo que la 13 14 eso es la 13 14 porche cayenne alias cayenne coche malo 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 también lo puedo entender yo si voy con un cayenne y veo un nivel 4 voy a por él pero pero del tirón pero también tienes que saber lo que llevas y el cayenne pues todos sabemos que ni velocidad punta ni aceleración es el típico coche que te lo dan y hay que quitarse lo del medio ya lo ha hecho bien él él lo ha hecho bien me ha visto a mí con un nivel 4 dirá va este será un pamplina sabes de estos que no sabe jugar y y vamos a ir a por él o venga o ven a por de momento voy primero pero veréis veréis lo que pasa ahora porque vamos a ver voy a 100 a 180 sabes con él con el bicho este tiempo ahí me ha hecho el extraño sorteo las piedras sin ningún problema él también suelta las piedras y de buenas a primeras nos va a adelantar de hecho fijaros ya me ha adelantado ya había en segunda posición pero hay que ver el mapa hay que ver el mapa ya os dais cuenta como ya empiezo a rectificar para intentar coger carretera no es que es lo que hay es que lo que hay que hacer es que es que ni más ver el mapa muchas veces bueno muchas veces no es que siempre te salva siempre te salva aunque se pierdan ese segundito o esa milésima de segundo y mirar lo que le ha pasado porque te metes por ahí porque te metes por aquí alma de cántaro tío pero bueno nivel 7 para quienes para el chachi y luego fijaros la meta donde estaba fijaros la meta donde estaba encima del puente que esto en un reto apretado porque esas metas que están ahí entre esos puentes me ha pasado muchas veces que quiero entrar un poquito más ajustado y más ajustado no entras porque tiene muro tiene muro tío hay que tener mucho cuidado que quedarse haya sido blau tío que te quedas en nunca para para año y medio mínimo y bueno qué hacemos con la calle que hacemos con la creación hay que buscarle todo hay que buscar retos de este coche que sí que yo ganó de los finales con este coche todo lo que queráis pero vamos eran otros tiempos otras historias y era todo el mundo nos conocemos el juego todo el mundo ya hay un nivel super alto en el juego y qué es lo que queremos buscar coches que verdaderamente tengan chicha no sé si me entendéis coches que corran y ya está y el cayen no corre el cayen no es un coche para el duelo final y mucho ojito y mucho ojito aquí en retas pero bueno tenemos el concursante número su o sea c2 inglés más bueno tengo madre mía yo ya le tengo a la vista ya le tengo a la vista no sé qué intenta ya sé perfectamente sabes la dirección de la meta y todo y vámonos compañero vámonos con él con el moman venga vámonos fijaros autovía otra vez todo el rato a coger carreteras es que la mejor opción siempre coger carretera a no ser que las circunstancias sabes te impidan coger la carretera por por x o que lleves un coche tipo rs 200 o grupo a pero bueno la mejor opción es esta el otro que es lo que ha hecho pues no lo sé se ha metido ahí en el caracol este la mariposa no sé no sé habrá un puesto de churro con chocolate y que pues me voy a parar aquí nos hemos quitado nos hemos quitado el calle nissan gtr en esta zona nissan gtr carretera chapo chapo yo lo tengo que decir chapo y tenemos a la vista y aún no sé qué coche llevaba no sé qué coche llevaba he preferido esperar un poquito saber pero bueno tiramos para adelante muchas veces el ansia viva es lo que tiene y te hace perder partidas y te hace perder partidas el ansia viva otro que se mete la mariposa vamos a ver por qué te metes en la mariposa hermoso 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 que estoy aquí y te veo hoy un pejan a la 13 14 para atrás para atrás que estás quedó doblado veis conocimiento del mapa saber dónde uno está posicionado y saber perfectamente sabes hacia dónde hacia dónde son los retos eso es lo que le ha pasado tampoco tenía mucho que hacer con el penhal pero bueno hay muchas veces que el penhal ojito es que yo he tenido retos con el penhal con niveles superiores y decir madre mía he ganado porque gano pero madre mía tío con qué nivel 9 nivel 9 que nos darán tranquilidad absoluta grupo a grupo a y fijaros en el minimap a un retao nivel 7 que ahora cogerá su nivel 8 vale pues me espero esto con otro coche con otro coche no lo hago con otro coche no lo hago pero con un grupo a yo me espero da igual que salgas lanzado va a ser un nivel 8 me da igual lo que lleves pero en este caso ha sido el mc metro pues venga un reto cortito mariposa nos quedan 800 metros mg metros yo ya he cogido la velocidad porque ya el mg metro ya no ni de coña ni de coña te has quedado doblado y lo sabes ese muchacho sabe que se ha quedado doblado como te has quedado dímelo tú y ahora nivel 10 como siempre la incertidumbre me darán el funko me darán la bronca centenario bueno me dan el que a mí me gusta el que a mí me gusta y ojito que empieza lo bueno ahora ahora es cuando empieza lo bueno mercedes mg1 si os fijáis sin alerones para que dé el máximo de su potencial este coche este coche es brutalísimo este coche es brutal y si no vamos a ver vamos a ver que lo que pasa ahora fijaros en el nombre del tío lo que pasa ahora es curioso es curioso yo ya me puedo dar por satisfecho en la partida sabe porque miras a un mercedes mg1 lo habéis visto que se activa vale o sea sé que estamos dos mercedes mg1 y ya pues buscando retos buscando retos ahora me voy a dirigir sabes no el que tengo delante por la autovía no porque porque puede estar esperándome y si es el mg1 de hecho estaba ahí se desviaba me ha visto y se ha desviado pero he preferido ir a buscar a ese que está ahí escondido ya sabéis que me gusta mucho de una flecha así y retirada y me voy a por esa flecha porque porque puede ser que haya gente que nos quieran cambiar la meta y ya se estén posicionando en modo capón pero bueno hay que espantar a las bocas hay que espantar a las bocas ya le he visto parece ser que no llevo un coche no lo lleva no lo lleva lo vais a ver ahora su hijo mío me encontré y no me dan el reto y no me dan el reto o sea y lo habéis visto que se ha activado el botón de acción o sea el cartel y todo el tío de arriba y todo increíble pero bueno enganchó y sin problemas también lo sabe que se va a caer dobla este un de ese es mala suerte eso también a mí muchas veces me ha pasado que por circunstancias de no encontrar botafumeiros o no encontrar nada viste con un nivel de esto sabes al duelo final y y cuando ven niveles de niveles y niveles 9 da una rabia tío da una rabia a mí por lo menos a mí por lo menos pero no siempre no siempre y no siempre y el que lo haga siempre raro no siempre se dan las partidas como uno que como uno quiere y habéis visto deshecho el funko yo con el amg one y fijaros ahora es fijaros ahora prestar mucha atención se me entra la tos de del infierno ya tío porque es que aquí os he hablado antes de dos circunstancias no que han pasado en la partida pues esta va a ser la primera esta va a ser la primera fijaros si esto no da rabia y al final lo vais a entender todo al final no os preocupéis que al final lo vais a entender todo vale me posiciono seis jugadores en pie viene un retado para acá en un retado para que vale le dejo su espacio le dejo su espacio vigilo a ver qué es lo que es fijaros 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 ahora fijaros ahora no hay ningún problema me acerco porque sé que está a punto de coger el coche ya lo coge mercedes mg1 como se llama como se llama berion fire 78 letillo dobla no lo siguiente o sea este muchacho ya estaba maldiciendo todo de todo de todo dice madre mía me ha enganchado pero es que tío estaba bien preparado y es lo que pasaba pero fijaros habéis quedado con el nombre no os habéis quedado con el nombre vale fijaros tío fijaros y esto no es no es tío no es cara cara cancelado venga ya tío venga ya fijaros pero fijaros que sigue que sigue la historia sigue cinco pilotos en pie su flecha está abajo parece ser que no tiene intención ninguna vale de seguir la autovía cuando todos sabemos que la salida normal es todo recto para adelante dónde estarán los otros concursantes pues aquí los vemos ver en los niveles que llevan fijaros porche macan penhal y un fabuloso bronco nivel 5 todo indicaba bien pues mierda que me coma mierda que me coma quien la ha cambiado el único que quedaba el único que quedaba tío o sea el que es que se le ha escapó la vida tío o sea por una milésima de segundo por una milésima de segundo lo habéis visto no lo eliminado en el reto porque se ha cancelado el mano a mano y luego va encima el cachondo y cambia la meta no tengo que decir nada porque a mí también me gusta cambiar metas y lo hemos hecho infinidad de veces pero claro cuando lo hacen a uno cuando lo hacen a uno madre mía hostia no ha pasado no ha pasado pero habéis visto las dos circunstancias o sea ese tío se ha escapado de la quema se ha escapado se ha escapado de ser eliminado por el cara a cara cancelado pero por un por nada tío por nada macho poco venga vamos a poner medio segundo por medio segundo y luego encima el tipo macho se queda ahí atrás no continúa que se ha arriesgado que se ha arriesgado pero es que ahora vamos a hablar del algoritmo si hemos salido todos en la misma dirección hemos salido todos para tirar normal donde ya todos nos conocemos la meta y donde ya sabemos hacia hacia dónde va a ser ese tío como se la ha jugado con una mg1 a cambiar así la meta bueno sabéis porque lo ha hecho no dice madre mía me escapado del reto sabes que podía ver si me podían haber eliminado por medio segundo dice total ya total ya me la darán se la han dado de hecho es que ni se le ve en el mapa o sea es que ni se le ve en el mapa yo fijaros ya he remontado a todos tío segundo claro marion fire 78 o sea este muchacho este día tenía una flor en el culo pero una flor un tulipán así de grande todo lleno de pipas porque esto es increíble gente dos circunstancias que han pasado esto es así que vamos a hacerle pero no me vais a negar que partida chapó a mí me ha encantado pero es lo que pasa si os ha gustado dejarme el like si nos ha gustado que vamos a hacerle si os gusta este nuevo formato de ir comentando así la partida me lo decís y si no volvemos a gente voy a ver si lloró un poquito que me estresado pero flor en el culo no ese tiene ramilletes así de grande y 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